Activistas y funcionarios de la Alcaldía de La Paz marcharon este domingo junto con sus mascotas para pedir que se endurezcan las sanciones por maltrato animal en Bolivia. Actualmente el biocidio se castiga con penas de dos a cinco años de cárcel. La marcha, llamada a cada patita cuenta, recorrió las principales calles del Centro Histórico de La Paz bajo la convocatoria del municipio y algunas organizaciones animalistas. El jefe de la Unidad de Salud Integral de Animales y Zoonosis de la Alcaldía Paseña mencionó que se convocó a diversos actores sociales para recordar que los animales tienen derechos y los propietarios obligaciones. La consigna de la movilización fue el bienestar animal y la oposición al maltrato. Actualmente Zoonosis atiende semanalmente entre siete a ocho casos de maltrato animal y también otros de agresiones de mascotas hacia personas, muchas veces porque los dueños las tienen en la calle sin supervisión. Las organizaciones animalistas pedirán la modificación de la Ley 700 para que las sanciones sean más severas. Las personas movilizadas llevaron pancartas y participaron junto con numerosos animales, destacando el color naranja que identifica la lucha contra la crueldad y el maltrato animal. La Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente atendió en 2023 unos 1.400 casos de maltrato animal y es de enero hasta principios de mayo de este año aproximadamente unos 600. ¡Gracias! ¡Gracias!